¿Qué está? Pero se ha sido una mini ruseada, tío. Ostia. Qué cabrón el tanque, tío, que me ha pasado por encima. Muy buenas, tete de signos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de TokioNove en Call of Duty World War II en la campaña. Ya en el anterior vídeo hicimos la primera misión del día D y ahora vamos con la siguiente Operación Cobra. Vamos, pasamos del día 6 al 25. Ok, luego el 26. Bueno, da igual, vamos con el 25, Operación Cobra. Han pasado 7 semanas desde el día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Mariñi. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar Mariñi. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara, muy bien. ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Mariñi. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes. Veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Mariñi, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Portarla. Protegernos es su noble vocación. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Venga, vámonos. Apelación cobra. Siguiente misión. Tiramos un Garam. Perfecto. Perfecto. A ver. No puedo correr. Qué rabia. Oh, subí al tanque. Oh, sí. Déjame subir al tanque. Déjame. Ah, vale. Ok. ¿Qué pasa? Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significa nada. ¿Qué? Qué imagen. Estás bien, eh. Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. Madre mía. Madre mía. Tanques en marcha. Vaya hostia, adontó la cicatriz. Ya vais jodido y escocido. Vamos, que se no acaba la campaña. Dime algo que no sepa. Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. Venga, vamos. Lo que más es poder pilotar y parar con el tanque, tío. Es que es lo típico. Aquí este que está empanado con el tanque en la cabeza. Venga. Venga. Tiene un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. Vaya. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí. Lo vas pillando. Por eso nunca se retirará. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Sí. ¿Qué te parece una barbacoa? Not bad, not bad. What? Vale, ok. Era humor negro. No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Hey, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartofel. Daniel lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart. Vale, pollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Mal. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico. Las salchichas. Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? Viene hacia aquí. ¡Se aproximan Stukas! Coño, caquita. Oh, mierda. Ok. Ok. Salta, salta. ¿O no? Yo saltaría, tío. No me jodas. Saltas ahí a huevo. Uh, uh, uh. ¿Dónde está el huevo? Cagando leches. Cagando leches. Hay que proteger los tanques Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los Stukas. Ok, pame para allá. Mira, mira. Mira, mira. Ahí. Ahí. No, no. La cabeza, la cabeza. Yo quiero tu cabeza. Ahí. A ver, siguiente. Next. ¿Eso es alguien? No, eso no. Eso. Ahí sí que había alguien. Están intentando maniobrar. Ese puntito blanco no era nada. La cabeza, tío. No sé. Pero eso, eh. Tú sí que es una cabeza. Y ahí. Otra. Sí, ok. Eso sí que es una cabecita. Espera, espera. Un poquito. Un poquito. Ahí. Gracias. Ok, ok, vale. Vamos ya por aquí. No me distraigo más. Vale, ok, ok. Ah, me deja de hacer cabecitas. Ok. Eh, mía. Lo siento. Es un vicio, eh. Coño, ¿quién hay ahí? Al suelo. Ok, munición perfecto, perfecto. No, no te me vayas, no te me vayas. Joder, munición. Bueno, pues sí que había gastado, sí. Mierda, mira, vale, ok, ok. Relajo la raja. Un poco más de cuidadito. Mierda, mierda. Oh. Eso. Ya no estaba aquí. ¿Quién está por ahí? Que no lo veo. Que no se ve una mierda, tío. Joder. Ok, ok. A este. A este. Mierda, es el compañero. Qué liada. Qué liada, joder. Qué liada. ¿Eso es alguien? Ah, mía. Ahí están, ahí están. Joder, tío. Ni se les ve, ya. Fuera ese. Fuera ese. Fuera ese. Fuera ese. Granada, tío. Aquí granada, chaval. Se carga. Son cinco bolitas que llevas de nada. No, mierda. No, mierda. Cúrate, cúrate, chaval. Qué jodido, qué jodido. Qué jodido. Se carga. Listo. Ya, suelta, plomo. Se ha salido, se ha salido. Coño. ¿Dónde me disparan? Ok, ok. Mierda, mierda. Oló, oló, oló. Estoy pillando un huevo, tío. Estoy empanado reglando bajas. ¿No hay alguien? Mira tía, avanti. Voy al primer piso. Puede coger la munición, soldado. Avanzad hacia el campo. Ok, no queda nadie más ahí, ok. Eh. Fuera, hombre. Eh. Eh. Y ya. Joder. Ya para allá. Coge, coge, coge. Y ya, y ya. Ahí está, dónde está, dónde está. Eh, 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 eh. Joder. Ok, ahí uno. Mierda. Ahí. Me lo vi ya. Ah, que esos aliados. Ok, 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 ok. No tengo nada por aquí para conseguir. Coleccionistas, ni nada de esto. Ni botiquines, ni nada. Ok, ok. Pues nada. Tengo que correr. Ah, mira, pues sí. Estoy pidiendo botiquines. Me había enterado, tío. Pues nada, pilla, pilla. Cúrate. Esto huele a zonas de... ¿Lo he estambulado toda la chuta? Joder, sí, tío. Parece el de cabeza roja. El de, bueno. El de Capitán América, la primera. El de Hidra. Ah, ve que freaky. No, no. Escultura. Me decían, sí. Pero yo quiero ver aquí algo. Aquí te queda algo para tirar. Algún coleccionista o algo, ¿no? Joder, tío. Adelante, anda. ¿Qué tal, compañero? Vamos a ver. Puede coger la munición, soldados. Ola, pues sí, sí. Calla, calla. Que me hace falta munición. Ahí, 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 ahí. Madre mía. Ese va chetado hasta arriba, ¿no? De balas. ¿Qué? Que no veo un cañón. ¡No! ¡Poder, túnel, muelo! ¡Pueve tu culo en medio! Madre mía. Madre mía. Aquí habrá algo. Viene traída. Sí, bien, un coleccionista. Oh. 1.33. Vale, casi nada. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y para pillar a la peña, donde tengo que pasar por aquí, por no dice eso, ok, 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 vale, ya está, next, eh, madre mía, chaval, oh, oh, mira, mira, que bien, que bien que tengo yo, donde están, donde están, donde están, donde están, ¿qué es eso? Tío, vaya, mira, más chunga, tío, a mí el sol cae en todo, algo más, ok, 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 por ahí, y yo, dale, 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 para abajo, ya no queda, ya no queda cae, cae, que más queda, ese es aliado enemigo, Ah, sí, que son enemigos, son enemigos, hostia, uno pilla a otro ¿Qué más, qué más, qué más? Give me more Coño, coño ¿Por dónde, por dónde? Se está cayendo A ese, a ese, a ese Pilla, ok A las nueve, arriba A las nueve, a las diez, coño Son demasiados Mucho ojo Y ya, dale, para abajo Dale, cae, 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 cae Se cae solo, vale ¿Seguro? ¿Ya está? Easy Oh, mierda Ah, vale, vale, salió, oscárate Pero se la devolvimos El enemigo se ha atincherado con cañones pack Hay que destruirlos Vale, Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los pack, lanzaré el ataque principal con Pérez Sí, señor Daniel, Susman, conmigo, vamos Yo aprovecho a hincharme botiquines ya por aquí Ah, sí, estoy a topo botiquines, no hay nada más que popillar Uy, ¿qué hay aquí? Un waffle este, ¿qué es? Daniel, date prisa y ve a la carretera Oh, da igual, da igual, que prefiero apuntar con este y aprovechar las balitas Ok, vámonos por aquí Adelante, a mí dame No lo sé, pues tú déjame ahí Munición Ah, no, no estaba a tope Ahora estoy a tope, chaval Manzanas, perfecto, no me dejas coger manzanas Vaya tela Hostia, ya te he hecho manzana, ¿no, Pavo? Joder Es uno de los nuestros Un P-47 Ok Maldita sea, ojalá hubiera llegado al antiaéreo antes No es culpa tuya Son civiles Oh, shit Esto es un crimen de guerra No jodas, colega Estamos luchando contra él Aquí tenemos una posición estratégica Oh, 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 aquí hay algo rico Saca tus prismáticos Son Pérez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro a los artilleros de los packs Oh, oh, sí Oh, sí Dame, déjame, 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 déjame Veo dos packs Daniel sacada con esos artilleros No, no Madre mía, yo voy a todo motivado Y me voy a ir y me como una granada Oh, qué rabia, da igual Deja, deja, que voy a ir todo motivado Caral, 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 rapido, rapido Ay, 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 ay Eh, eh ¡Lanzó una granada! ¡Uh! ¡Faño, todo en falla, todo en falla! Al suelo, al suelo, botiquín Tipical, tipical Estar aquí Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde andan? ¿Dónde me andan, Willy? ¿Ya está? ¿Ya está? Pero si ha sido una mini ruseada, tío ¡Opía! ¡Qué cabrón el tanque, tío! ¡Qué me pasa por encima! Vaya huevos Y para eso le ayudo Hay que fastidiarse, tío Y casi mata a mi propio tanque Me da que a veces te ayudo, eh Que así que hay que quedaros tanquear Porque se me ha ido una ayuda al tanque, tío ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! Hay coleccionistas ¡Oh, mierda! ¡MG-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Osad los tanques como como el azul! ¡Los cartofos huyen de las trincheras! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡La mierda! ¡Ya me quedas! ¡Avanti! 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 ¡Ahí está! No hay nada por aquí No hay nada por aquí ¡Eh! ¡Mirad como corren! ¡Eh, tonta! ¡Eso es, Ritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Moveos! ¡Seguid avanzando! ¡No muérete ya, hombre! ¡Jolín! ¡Venga, venga! ¡Avanti! 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 ¡Uf! ¡Esa granada! ¡De aquí me ha ido, chaval! ¡Esa granada! ¡Y ahora sí me he comido una! ¿Pero qué ha sido eso? ¡A ver, cuela el botiquín ahora! ¡No cuela! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡Ven que en aquí un momento! ¡Aquí había destruido! ¡Juego de Pacto 38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pacto 38! ¡Situados en lo alto y eliminados a los artiqueros de los Pacto 38! ¡Ah! 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 ¡A la top, pinchito Moruno! ¡Oh, cuño! ¿Tú me has disparado? ¡Ah, mierda! ¡Arriba! ¡Están arriba! ¡Está arriba! ¡Damn! ¡Damn! ¡Qué regalada le he hecho, tío! ¡No hace me gusta ruchar! ¡Joder, tío! ¡Que no vibre tanto la pantalla, hombre! ¿Algo más por ahí? ¡Vámonos al primero! ¡Se toque! ¡Cuño! ¡Que está aquí al lado! ¡Que está aquí al lado! ¡Venga, botiquín, chaval! ¡Va a pillar! ¡Eso va a pillar! ¿Alguno más? ¡Hace que no! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Daniels, coge un fusil con mira! ¡Y dale a esos packs! ¡Veo tres cañones packs! ¡Ve a los depósitos! ¿Y dónde está el fusil con mira, tío? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No lo veía! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde hay que dar? ¿Dónde hay que dar? ¡Ve a los depósitos! ¡Muy bien! ¡Dos más! ¡Ok, ok, ok! ¡Daniels, sigue así! ¿Y el otro? ¡Que no veo dónde coño hay! ¡Uñú! ¡Da a esos depósitos, Daniels! ¡Next! ¡Pero qué pesado que te cae, hombre! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Uy! ¡Es una vaca, tío esa! ¡Madre mía! O sea, te voy a disparar a ti por pesa, hombre! ¡Ahí está el depósito! ¡Ok! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No se veía nada, tío! ¡Por aquí! ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Vaya que estoy muy hecho ya, tío! ¡Dónde, dónde! ¡Que no se ve nada! ¡Uñú! ¡Anda! ¡Eso es una radio, tío! ¡Eso es antiguo! O sea, que... ¡Coño, ¿y este? ¡Pero yo te he pegado ya cuatro tiros, hombre! ¡Uno, dos! ¡Da igual! ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Seguro? ¡Que te doy! ¡Que te doy una hostia! Vale, vale, vale. ¡De igual, me relajo! ¡Sos los han cepillado! ¡Sí, esos los han cepillado! ¡Vamos! A ver qué encontramos aquí. ¡No! ¡Viene una adelantada! ¡Detrás de Turner! ¡Vamos! ¡No! Vale, la desbugué, creo. ¡Uf! Casi ha liado. O sea, la fail a EG... ¡Teniente! ¡Ademí al teclado! ¿Cómo la lio? ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Vale! ¡Atención! Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. Sáquenlas de donde sean. Sí, señor. Mierda. Cae. Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo. Ese es el plan. ¡Pérez! ¡Pirso nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins. ¡Vamos al oeste con la undécima! Maldita, Sil. Se quedan sin tiempo. ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! La compañía Charlie está con la mierda al cuello. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Uh! Me dejaron conducir, ¿verdad? ¿Puedo? Pues sí, me dejaron conducir. ¿Cómo se va a Marigny? Sigue esta carretera. Es la siguiente aldea. Ok. Yo iba a ir a derecha. No, no, no me dejé ir a derecha. Ok. ¡Furma grande! ¡Despacio! ¿Cómo que? ¿Cómo que espacio? No, tío. ¡Vale, venga, va! Vale, vale. Seguimos. Es una lío. Entra en modo a tu Fast Furious y la lío. ¡Uh! ¡Uh! ¡Se toparan de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Toma! ¡Cómo salta todo! ¡Venga, venga! ¡A izquierda, a derecha! ¡A izquierda, a derecha! ¡A izquierda! ¿Dónde? Igual, yo le sigo a él. ¡Adelante! ¡Uño! ¡Que están ahí! ¡Que están ahí! ¡Que están ahí! ¡Vamos a pillarle ahí! ¡Ah, ok, ok! ¡Oh, mira, mira! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Pam! ¡Te pillé! ¡Oh, mira! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos recuerdos! ¡Estamos recorralados! ¡Madre mía! ¡Cien por cien real no fake! ¡A mí este 4x4 este chip es la polla! ¡Ah! ¡Estima que tenía que correr de verdad! ¡Yo pensé que era un poco aventura en porción por la montaña! ¡Vale, ok! ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Pues nada! ¡Pues nos tomamos un poco más en serio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Faz! ¡Faz! ¡No hay éxito de nitroso ni nada! ¡Se comprante bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡Ok, ok, ok! ¡Ah! ¡Es un medidor de abajo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡No hay el cartón para el frente! ¡Adelante! ¡Da igual! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Tú fast! ¡Tú fast! ¡Me lleva al... ¡Alguien que le pillo! ¡Alguien que le pillo! ¡Alguien que te pillo! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Un cáncer delante! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Vale! ¡Corre! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos acorralado! ¡Mierda! 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 ¡A todo gas! ¡A todo gas! ¡A todo gas! a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, salta dale dale dale, venga venga, revienta, revienta, dale bien, dale bien ay mira que goza esa metalladora, vámonos dale dale todo, dale todo venga, 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 venga años dale dale dame, que nos tira la granada Por la izquierda No pares Tú echarlo, tú echarlo lo que puedas No, 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 no ¡Lanzatemos, lanzatemos, lanzatemos! Están retrocediendo Lo acabo con el resto Estableced un perímetro junto a la carretera Solo quedan unos pocos ¡Despejado! Ahí está ese Ahí veía uno sumando ¿No está? ¿Se ha acabado? Ya está Madre mía Hay que dejar de reunirnos así No se hablan de conmigo, Murphy Gracias por aparecer en el momento justo Eso al Capitán Davis, serán sus órdenes Bueno Demasiado tarde para avanzar Descansemos un rato Disculpe, señor ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás los edificios ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro, y reserva una habitación en el Ridge Señor Está asustado Preocúpate de tus asuntos Como por ejemplo, si podrás luchar mañana Estoy bien, sargento Daniels Vigílalo El orgullo es más que peligroso Es letal Descansad, chicos Tomaremos mariñí al alba Ok No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman Aguanta bien Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil Te equivocas Buah Pues nada, chicos Hasta aquí esta segunda misión de la campaña de Call of Duty World War 2 Operación Cobra No sé, ha estado entretenido No sé No me esperaba esa secuencia del Jeep Aunque me habría gustado un poco más de libertante Apurado Puede hacer un poco algo que armagedo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al menos es un plan muy frenético Arcade no paras y no paras y no paras Y antes de darte cuenta Ya te has acabado la misión Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao